¿Sabías que los Pericos de Puebla representan el tercer equipo que más veces ha aparecido en la Serie del Rey en los últimos cinco años en la Liga Mexicana de Béisbol? La novena verde apareció en las series finales del 2016 y 2017 cuando enfrentó a los Toros de Tijuana. En el 2016 el equipo emplomado se alzó con el campeonato en seis partidos, sin embargo al año siguiente los fronterizos tomaron venganza al vencer a los Pericos en cinco juegos. Los únicos dos equipos que superan a Puebla en los últimos cinco años en Series del Rey son precisamente los Leones de Yucatán y los Toros de Tijuana, actuales campeones de la zona sur y zona norte de manera respectiva.